Música Va aquí al Ebro, lo llevarás Le dio un besito a dejaros Va aquí al Ebro Va aquí al Ebro, lo llevarás Y al pasar por la osa en el pilar En el pilar lo dejarás En el pilar lo dejarás Le dio un besito Le dio un besito a dejaros ¡Oh! 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 ¡Oh!